Música Pediremos al demonio que haga nuestro trabajo sucio Pediremos a los padres algo de libertad Empezamos nosotros teniendo prerrogativas y conforme vas creciendo tus obligaciones se expanden y se hacen más grandes Recuerda que yo estaba tocando unos teclados también en esta canción Especialmente era unos teclados y nada pues así hubo el sitio que al final del día ya no se teclaron pero en el disco Y me pasé otra vez a la guitarra que realmente nada más hago un apoyo porque también suena muy bien como está Y fíjate que yo en la composición hago algo tan diferente, la canción dice que qué cambiarías si supieras que me quedaron A tanto tiempo Entonces te puedes dar cuenta y puedes reflexionar muchísimo sabiendo que las cosas no siempre están ahí, no están fáciles Así que aprender a cuidarlas y a respetarlas para que vengan y puedan vivir una vida ¿Ahora qué cambiaría yo? Ahorita yo no quiero cambiar de nada, o sea de hacer algunas cosas ¿Ahora qué cambiaría yo, a una convertida? ¿